Es el cambio de modelo, la solución no es darle el cargo de técnico a un tipo como Álvaro Álvaro te va a salir a dirigir a cualquier equipo, al equipo del barrio Sale a manejar el equipo del barrio y lo va a chocar en el primer semáforo Eso sí es un respeto para los entrenadores mexicanos ¡Lo hago campeón! Eso sí es como alimenta la risa Se quieren comparar con la Argentina en todo momento y quedan en ridículo Porque no tienen ni como para arrancar Por eso digo, hacémela un poco más fácil, México La enseñanza que debe sacar México es que no pertenece a Conmebol Que no tienen el nivel Esto es un papelón de México, y no lo hizo un técnico argentino No estaba acá Gerardo Martino, no estaba acá Diego Martín Coca No estaba acá ningún técnico argentino de todos esos que rechazaron, los hermanos mexicanos Hola que tal amigos, como están La prensa del continente americano, especialmente en Sudamérica y en Centroamérica Fue muy crítica con la selección mexicana Tras su temprana eliminación en Copa América Quedando fuera en fase de grupos Algunos llegaron hasta las burlas Otros mostrando cierta preocupación por México Dando críticas constructivas Otros reventando a más no poder Y aquí veremos todo Todo lo que se dijo de México por parte de la prensa Tanto en Sudamérica como Centroamérica Y española Aquí un adelanto Tiendo el dolor de que no puedan pasar la fase de grupo Pero también están compitiendo contra el equipo de Comebol Donde la CONCACAF no tiene desde mi punto de vista posibilidades de poder ganar este título A la que no estamos acostumbrados en ver a la selección mexicana que es una selección grande Pero no podés ir vestida de la chilindrina a la cancha, no podés ir vestido del chavo México se fogea o pinte contra selecciones inferiores Que naturalmente no son sparring correctos para... El técnico fue autodestructivo Richard Méndez Periodista venezolano que trabaja en ESPN Comentó que él cree que el problema de México no es el Jimmy Lozano Ni los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria Como el Chucky Lozano o Henry Martin Sino el problema es el modelo del fútbol en México Además aprovechó para dejarle su recadito a Álvaro Morales Periodista que había estado algo sobrado previo a la Copa América Alvarito, ¿cómo estás? Yo pensé que ya te habías ido, pero qué bueno que sigas acá con nosotros A ver, hablar de sorpresa A mí no me sorprende que México haya quedado fuera A ver, el que no haya... Permíteme, permíteme Álvaro Creo que nos sorprenda que México haya quedado eliminado La forma que queda eliminado es que no hemos visto los últimos 24 meses de fútbol Perdónenme Que no hemos visto los últimos 24 meses de fútbol Creer que porque México ganó la Copa Oro Que es un torneo hecho a modo para México o para Estados Unidos Donde el resto no compite seriamente Salvo alguna que otra vez Panamá que llegue y toque la puerta Pero sin darse cuenta todo el daño y el aparato destructivo que tiene el fútbol mexicano Eso es lo que sucede dentro del fútbol de México Un aparato destructivo que tritura la carrera de jugadores Que no les da oportunidad de llegar a la primera edición Que estoy cansado de decirlo Y que pareciera que el que está dentro del fútbol mexicano Pues no se da cuenta, se acostumbra Es como acostumbrarse a amar y vivir en el caos, ¿no? El problema de México no se llama Jaime Lozano El problema de México no es llamar al Chucky No es traer a Henry Martín El problema de México es que hay que hacer un cambio de modelo El modelo que hoy tiene el fútbol mexicano Te hacía prever que esto iba a ocurrir Era evidente que algo así iba a ocurrir Más tarde que temprano Lo bueno es que ha sido temprano Que ha sido ahora Y que no ha terminado siendo en la Copa del Mundo Donde son coorganizadores junto a Canadá y Estados Unidos Además, el hecho de que hoy en México Se está inundando de memes Que si México se va a cruzar en los cruces de Copa América Se va a encontrar con Bolivia en el aeropuerto Es algo para no ver lo que vamos a señalar todos a Jaime Lozano En México hay que hacer un cambio radical de modelo El problema de México no es el futbolista mexicano No es el entrenador mexicano Es el cambio de modelo La solución no es darle el cargo de técnico a un tipo como Álvaro Álvaro te va a salir a dirigir a cualquier equipo Al equipo del barrio Sale a manejar el equipo del barrio Y lo va a chocar en el primer semáforo No está preparado para eso Eso sí es un respeto para los entrenadores mexicanos Lo hago campeón Es algo que alimenta la risa de los directivos Lo hago campeón ¿Perdón? Elis, ¿te alguna pregunta? ¿Será el que dice que va a salir campeón? Yo solo quiero felicitar a la Vilo Tinto, mis hermanos Porque por primera vez en la Copa América Y fue hasta contra Jamaica Por primera vez mostraron fútbol Por eso los quiero felicitar No lo hicieron en la Copa América No, no volvió en la Copa América del 2011 Flavio Azaro, periodista argentino Fue duro y crítico con México Diciendo que no se pueden comparar con los argentinos Que solo quedan en ridículo Criticando a algunos aficionados que van a los estadios Disfrazados del chavo del ocho En el año 2017 En fútbol al horno Dije El fútbol mexicano es una mierda Tiempo después entendí Que era un comentario Que si sos mexicano Y no me conoces Podés tomarlo como muy agresivo Nosotros los argentinos somos eufóricos Y decimos que algo es una mierda Cuando no nos parece En el caso futbolístico Competitivo Entretenido De nivel Y después de ahí intenté Porque realmente no tengo nada malo Con los mexicanos Intenté achicar la brecha Y en el último tiempo Ya dije que quería Que me tomen como Como un mexicano más Que quería que esté todo bien Pero me la hacen muy difícil Me la hacen muy difícil Primero y principal Porque odian tanto a la Argentina Se quieren comparar con la Argentina En todo momento Y quedan en ridículo Porque no tienen ni como para arrancar Por eso digo Hacémela un poco más fácil México No podés quedar afuera En primera ronda No podés ganarle solamente a Jamaica Pero por favor México Yo estoy diciendo todo el tiempo Quiero amigarme con México Pero no podés ir vestida De la chilindrina A la cancha No podés ir vestido del chavo Porque eso después se traslada Vos imaginate que estás jugando a la pelota Representando un país Mirás a la tribuna Y hay un tipo disfrazado del chavo En Honduras En programa llamado Vive la Copa Mencionaron que México No tiene el nivel Para competir en Conmebol Que Venezuela y Ecuador No son de los rivales Más fuertes de la zona Y aún así México no pudo ganarles La enseñanza que debe sacar México Es que no pertenece a Conmebol Que no tienen el nivel No lo tienen Por más que lo sueñen Por más que crean Que están trabajando Por él México no tiene el nivel Para medirse con esta gente Conmebol Porque hoy Perdón Enfrentó En este grupo Enfrentó a dos rivales Que es cierto Ricardo Ortiz Periodista uruguayo En ESPN Señaló la falta de jugadores Élite En el plantel mexicano Jugadores de renombre Jugadores que juegan En equipos importantes de Europa México no los tiene Algo que sí cuentan Algunas selecciones de Conmebol Como Argentina Brasil Uruguay Colombia Y algún otro De nivel Para definir un partido Creo que es lo único Que le falta Si no Estaría mucho mejor Es una realidad No hay Fijate Argentina Tiene un jugador Que se habla tan poco de él Pero que tendría que estar En la lista Por el Balón de Oro Que es Lautaro Martínez Por el Balón de Oro Sí Escucharon bien ¿Por qué? Porque es goleador de Italia Goleador en Argentina Sale del banco de suplente Un revulsivo México no está ni cerca De tener un jugador De ese nivel Y lo pagan muy caro Creo que han sido muy duros Con la selección Tiendo el dolor De que no puedan pasar La fase de grupo Pero también Están compitiendo Contra equipos de Comebol Donde la CONCACAF No tiene desde mi punto de vista Posibilidades de poder ganar En TIC Sports Al final del partido Señalaron algo importante Y es en cuanto al técnico Recordando que en procesos anteriores Cuando estaban entrenadores argentinos Y México fracasaba Se solía culpar a los técnicos extranjeros Ahora está el Jimmy Lozano Un mexicano Y se tuvo otro fracaso más Esto es un papelón de México Y no lo hizo un técnico argentino No estaba acá Gerardo Martino No estaba acá Diego Martín Coca No estaba acá Ningún técnico argentino De todos esos que rechazaron Los hermanos mexicanos Por eso Evidentemente El problema del fútbol mexicano Es otro Es más profundo Y no pudieron en este caso Con Ecuador Bueno, nada En el medio quedó eso De que probablemente Le tenían ganado un penal No el último Y después de otra cosa Me sorprende en relación A la crisis de México Que México en ningún momento Se lo haya llevado por delante Totalmente Estaba quedando afuera México Bueno, de hecho quedó afuera Sí, en ningún momento México sacó chapa Y se dio cuenta Que se estaba quedando afuera Nunca lo atosigó Lo contrario Tuvo jugadas aisladas totalmente Es verdad que tuvo los penales Mal cobrados No se los sancionaron A diferencia así Del último que no fue penal Pero sorprende, ¿no? Cómo queda afuera México Por diferencia de gol Pero por el juego Dejó mucho que decir En el estado de América Es un papelón de México Todos abrazados Me parece que les está diciendo Dejaron todo Yo soy boleta Porque cuando llegue a México Me limpia La federación mexicana Me limpia Me echan Me echan Me echan Me echan Me echan Me echan Periodistas venezolanos Hablan de lo que ven ellos Desde su país No sienten que hay que ser tan fatalistas Que México es una selección Que suele hacer buenos papeles Que van a mundiales Que tienen esa experiencia Ese roce internacional Pero que esta es una realidad No habitual para México Un cambio de ciclo Donde se siente desde Venezuela Que la selección mexicana Desde fuera No respalda mucho A la entrenadora Jimmy Eso claramente se ve en la cancha Una realidad A la que no estamos acostumbrados En ver a la selección mexicana Que es una selección grande Sabía que México Siempre es un rival difícil Yo sé que desde la prensa Desde México Se dice que Que bueno Que la selección No vive su mejor momento Pero sabe muy bien Cómo competir en este tipo de torneos Ha ido a mundiales Venezuela no tiene esa experiencia Por lo menos en mundiales No le había podido ganar Ni siquiera en la historia A México en Copa América Y de verdad Desde ahora Lo vemos no tanto Como que México Está muy mal Sino como que Venezuela Ha sabido cómo mejorar De decir que Que lo estamos viendo Como fatalistas Como que ya no están Para competir Yo creo que no En Colombia En Colombia Señalaron a la Liga MX El problema de los extranjeros Que se permiten Nueve extranjeros Por equipo Aunque hace poco Dijeron que iban a haber Nuevos requisitos Para fichar a los extranjeros Que iba a subir la calidad Pero aún así El máximo de extranjeros Por equipo Iba a seguir igual También señalaron El bajo nivel De Concacá Nosotros vemos A la selección mexicana Como una selección Que está pagando El precio De su liga Es decir Cuando un equipo O un club Alinea 11 jugadores extranjeros Están negándole la posibilidad A jugadores mexicanos De poder competir Al más alto nivel Y cuando entonces Se expone A una competencia Tan dura Como la de Colmebol Pues ve lo que va No, nosotros Tenemos el antecedente De que Una de las eliminatorias Más duras Que hay en el mundo De la de Colmebol Y al mismo tiempo Seguimos la eliminatoria De Concacá Estamos hablando De niveles distintos Niveles de entrenamiento Niveles de jugadores Niveles sobre todo De competencia Los seres humanos Somos iguales Pero si nos dan la oportunidad De competir al más alto nivel Pues naturalmente Vamos a estar mejor preparados Y en el área de Concacá No hay esa posibilidad En México Se fogea O pinte Contra selecciones inferiores Que naturalmente No son sparring Correctos Para el equipo Para enfrentar A selecciones De la clase de Brasil La quina Colombia Uruguay Mister Chip De España En su canal de YouTube 2010 Mister Chip Señala algo Que sin duda Es uno de los grandes aspectos De mejoría en México Desde hace ya unos años Y es la falta de gol En este torneo Un solo gol en tres partidos Con delanteros Como Memo Martínez Que hace un año y medio No figuraba en la Liga MX Y ya tiene 28 años O como el de Santi Jiménez Que ya va para los 50 goles Con su club Pero con la selección Apenas lleva 4 En 29 juegos El partido El partido Ha venido a ratificar Con lo que venimos hablando De la selección mexicana En los últimos tiempos Que es una selección Que no juega del todo mal Al fútbol Pero que tiene un problema De definición brutal No acaba de encontrar A su delantero El debate que tienen allí En México Montado Por bien Debería ser el 9 De la selección Pues dura ya años Y no hay manera De encontrar a un jugador Que cumpla O que satisfaga Las necesidades De un equipo Contra En la transmisión Del partido Direct TV De Ecuador Fueron críticos Con el Jimmy Lozano Comentando que El técnico fue autodestructivo Que sacó a sus mejores jugadores Por otros que fueron terribles En el último minuto El técnico Fue autodestructivo Sacó a los mejores jugadores Y puso a unos jugadores En recabio Que fueron terribles El mismo Martínez Que protege la pelota Y se la picotea Limpiamente Limpiamente Torres Otro de los puntos altos De este combinado Contribuyó a que No se tenga puntería Muy bien Ecuador Los diarios deportivos Comentaron lo siguiente El diario meridiano De Venezuela Compartió una publicación Acompañada Del siguiente texto El papá a cuarto Y el hijo A casa En TIC Sports De Argentina En sus redes sociales Publicaron México eliminado De la Copa América En primera fase Acompañado de un comentario Que hacía el chavo del ocho Cuando lloraba Y otra publicación Donde comentaron Chile y México Podrían cruzarse En el aeropuerto Burlándose de las dos Selecciones eliminadas El diario Olede Argentina Resaltó la ineficiencia Ofensiva de México Consiguiendo un solo gol En 360 minutos Y señalando como fracaso El quedar eliminado En fase de grupos El diario 10 de Honduras Publicó Triste fracaso La selección mexicana No pasó del empate Ante Ecuador Y es eliminada En ronda de grupos De Copa América En el guardián De Estados Unidos Señalaron el desastre De México En Copa América Comentando que era Un desastre anunciado Que el Jimmy Es un entrenador Jóven e inexperto Así como la falta De ambición En la Liga MX Que no tienen ascenso Y descenso Desde hace ya cuatro años Y con poca exportación De mexicanos A Europa La prensa hondureña Fue un poco más dura Especialmente Por aquel polémico partido Donde México elimina Honduras De la Copa América Con un arbitraje Cuestionable Del salvadoreño Iván Barton Y también porque César el Chino Huerta Jugador mexicano Semanas atrás Cuando México Fue goleado por Uruguay Declaró que prefiere Ese tipo de goleadas Contra equipos Importantes como Uruguay A ganarle a equipos Como Honduras En la cancha Se vivencia todo No puedes esconder nada Y nada Solo Solo que tenemos Que mejorar mucho Y estar al nivel De este tipo de equipos Yo en lo personal Prefiero Rodearme Y jugar Este tipo de partidos Que ir a ganar Contra Honduras Por cierto Un saludo muy afectuoso De todo Honduras Para el chino Huerta Que prefiere ser goleado Y no ganarle A selecciones de Sudamérica Que ganarle a Honduras Con ayuda arbitral Y piensan Que están al nivel De Conmebol Johan Raudales Periodista Prefiero quedar eliminado De la Copa América Que ganarle a Honduras El karma existe amigos Adiós Huerta Adiós México Hondo Sports Lo que mal inicia Mal acaba México se despide De la Copa América Luego de empatar Sin goles Ante Ecuador Recordemos lo que dijo César el chino Huerta TDTV El chino Huerta Celebrando la eliminación De México Porque es mejor Que jugar contra Honduras Y las selecciones De Con Cacá Carlos Pavón Ex futbolista Dejaré esta fotito Por aquí Y me retiraré lentamente Omar Gutiérrez Periodista Los metieron a la fuerza A la Copa América Tras un escándalo Ante Honduras Y aún así No pudieron pasar De fase de grupos Un gol en tres partidos Perdieron ante Venezuela Y no le hicieron cosquillas A Ecuador Nuevo fracaso de México En un torneo grande Karma Si lo es Reinaldo Tilguat Espero que así se pronuncie Entrenador de Honduras Bueno Hoy no estuvo Barton Se hizo lo correcto No era penal Y esto sería todo amigos Deja en los comentarios Tú que piensas Son merecidas Estas críticas Estas burlas Estas opiniones Hacia México No olvides dejar tu like Si te gustó el contenido Y suscríbete Si quieres más información Relacionada con la Liga MX La selección mexicana Y el fútbol mexicano En general Salud